Misterio de Fe Católico Esto es lo que creemos Esto es lo que celebramos Y esto es lo que vivimos Misterio de Fe Comenzamos Permítanme gritarlo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe Que al Señor que con mi entrada Entre en la bendición y la santificación Así como bendijiste en las casas De Abraham, de Isaac y de Jacob Que del fruto del trabajo obtengan su sustento Para que en medio de himnos De alabanza te sirvan en sus hermanos Bendecimos Esta hora y a cada uno De mis hermanos que nos sigan a través De los medios para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Y bueno, saludamos en este día Gracias a Dios, martes 7 de enero Y vamos a hacer la lección divina Que es la lectura creyente de la palabra de Dios Bajo la acción del Espíritu Santo Para encontrarnos con Dios Y dejarnos transformar por Él Dejarnos transformar por Él Los pasos de la lección divina Invocación al Espíritu Santo Lectura de la palabra Meditación, oración, contemplación Y compromiso Y vamos directamente a la lectura A la lectura de nuestro texto Del día de hoy Y estamos para este día Martes 7 de enero Tenemos a Marcos 6, 34 al 44 Marcos 6, 34 al 44 Y bueno, pues vamos nosotros A dar lectura Primero del misalito El misalito que tenemos Que es este Y después de ahí Nos vamos directamente A la Biblia Para hacer esta lectura Y después Trataremos de ir contestando Recuerden que en esta primera parte Que es lectura del texto Estamos contestando La pregunta ¿Qué dice el texto? Para esto Primero leemos la lectura Dos, tres veces Segundo Ubicamos el texto En el contexto Que se encuentra antes Que se encuentra después De nuestro texto de estudio Y tercero Las notas Al pie de página O las citas bíblicas Que encontramos A los márgenes Para tratar de contestar La pregunta ¿Qué dice el texto? Muy bien Entonces leamos nuestro texto De Marcos 6 34 al 44 En aquel tiempo Al desembarcar Jesús Vio una numerosa multitud Que lo estaba esperando Y se compadeció de ellos Porque andaban como ovejas Sin pastor Y se puso a enseñarles Muchas cosas Cuando ya atardecía Se acercaron sus discípulos Y le dijeron Estamos en despoblado Y ya es muy tarde Despide a la gente Para que vayan Por los caseríos Y poblados del contorno Y compren algo de comer Él les replicó Denles ustedes de comer Ellos le dijeron ¿Acaso vamos a ir a comprar Doscientos denarios de pan Para darles de comer? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver Cuando lo averiguaron Le dijeron Cinco panes Y dos pescados Entonces ordenó Jesús Que la gente Se sentara en grupos Sobre la hierba verde Y se acomodaron En grupos de cien Y de cincuenta Tomando los cinco panes Y los dos pescados Jesús alzó los ojos Al cielo Bendijo a Dios Partió los panes Y se los dio a los discípulos Para que los distribuyeran Lo mismo hizo Con los dos pescados Comieron todos Hasta saciarse Y con las sobras De pan y de pescado Que recogieron Llenaron doce canastos Los que comieron Fueron cinco mil hombres Este es nuestro texto De estudio Y vámonos ahora A la Biblia A leer Marcos Seis treinta y cuatro Al treinta y cuatro Marcos seis Treinta y cuatro Al cuarenta y cuatro Y tenemos Marcos seis Treinta y cuatro Al cuarenta y cuatro Tenemos Aquí está Dice Treinta y cuatro Dice Y al desembarcar Vio mucha gente Sintió compasión de ellos Pues estaban como ovejas Que no tenían Que no tienen pastor Y se puso a enseñarles Muchas cosas Era ya una hora Muy avanzada Cuando se le acercaron Sus discípulos Y le dijeron El lugar está deshabitado Y ya es hora avanzada Despídelos Para que vayan A las aldeas Y pueblos del contorno A comprarse de comer Él le contestó Dadles vosotros de comer Ellos le dicen Vamos nosotros A comprar doscientos Denarios de pan Para darles de comer Él les dice ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver Después de haberse cerciorado Le dicen Cinco Y dos peces Entonces Les mandó Que se acomodaran Todos por grupos Sobre la verde hierba Y se acomodaron Por grupos De cien Y de cincuenta Y tomando los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos Al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y los iba dando A los discípulos Para que se los fueran sirviendo También repartió Entre todos Los dos peces Comieron todos Y se saciaron Y recogieron las sobras Doce canastos llenos Y también Lo de los peces Los que comieron los panes Fueron cinco mil hombres Bueno este es nuestro texto Ya vimos el texto Ahora vamos a buscar El texto en el contexto Estamos en Marcos Marcos es el segundo De los evangelios En el orden Mateo, Marcos, Lucas y Juan Marcos tiene dieciséis capítulos Es el que tiene menos capítulos Mateo tiene veintiocho Lucas veinticuatro Y Juan veintiuno Marcos tiene dieciséis capítulos Estamos en el capítulo seis La tercera parte Por decirlo así Casi tercera parte De nuestro evangelio Capítulo seis ¿De qué consta el capítulo seis? El capítulo seis Va Está formado dentro De lo que se llama El ministerio de Galilea O sea Que todavía Jesús No viajaba Fuera de Galilea Según este evangelista Estamos Todo esto lo está realizando En la región de Galilea Galilea está en el norte ¿Sí? En el norte Y vamos a ver Que en este capítulo seis Tenemos varias perícopas Primera de ellas Visita a Nazaret Que es del versículo uno Al versículo seis Un poquito después del seis Luego misión de los doce Del seis Hasta el trece Luego Herodes y Jesús Del catorce Al dieciséis Después Muerte del bautista Del diecisiete Al veintinueve Luego Primera multiplicación De los panes Del treinta Hasta el cuarenta y cuatro Que es nuestro texto de estudio Y después tenemos Otra pericopa Jesús camina sobre las aguas Y curaciones en el país De Genezaret Ok Entonces Nuestro texto Se encuentra en una visita Que Jesús hace A Nazaret Y luego Viene toda esta dinámica Vamos a leer Pues Estos versículos Desde la Segunda pericopa Desde el versículo seis Un poquito antes De la pericopa De misión de los doce Versículo seis Hasta el versículo Veintinueve Treinta Treinta y uno Y treinta y dos Y treinta y tres Que es lo que se encuentra Antes de nuestro texto Para ubicarnos Entonces vamos a ver Versículo seis En adelante Y se maravilló De su falta de fe Y recorría los pueblos Del contorno Enseñando Y llama a los doce Y comenzó a enviarlos De dos en dos Dándoles poder Sobre los espíritus Inmundos Les ordenó Que nada tomasen Para el camino Fuera de un bastón Ni pan Ni alforja Ni calderilla En la faja Sino calzados Con sandalias Y no vistáis Dos túnicas Y les dijo Cuando entréis En una casa Quedaos en ella Hasta marchar de allí Si algún lugar Si algún lugar No os recibe Y no os escuchan Marcharos de allí Sacudiendo el polvo De la planta De vuestros pies En testimonio Contra ellos Y yéndose de allí Predicaron Que se convirtieran Expulsaban A muchos demonios Y ungían con aceite A muchos enfermos Y los curaban Se enteró El rey Herodes Pues su nombre Se había hecho célebre Algunos decían Juan el Bautista Ha resucitado Entre los muertos Y por eso Actúan en él Fuerzas milagrosas Otros decían Es Elías Otros Es un profeta Como los demás profetas Al enterarse Herodes dijo Aquel Juan A quien yo decapité Ese ha resucitado Es que Herodes Era el que había Enviado a prender A Juan Y le había encadenado En la cárcel Por causa de Herodías La mujer de su hermano Filipo Con quien Herodes Se había casado Porque Juan decía Herodes No te está permitido Tener la mujer De tu hermano Herodías le aborrecía Y quería matarle Pero no podía Pues Herodes Temía a Juan Sabiendo que era Hombre justo y santo Y le protegía Y al oírle Quedaba muy perplejo Y le escuchaba Con gusto Llegó el día oportuno Cuando Herodes En su cumpleaños Dio un banquete A sus magnates A los tribunos Y a los principales De Galilea Entró la hija De la misma Herodías Danzó y gustó Mucho Herodes Y a los comensales El rey entonces Dijo a la muchacha Pídeme lo que quieras Y te lo daré Y le juró Te daré lo que me pidas Hasta la mitad De mi reino Saltó la muchacha Y preguntó a su madre ¿Qué voy a pedir? Y ella le dijo La cabeza De Juan el Bautista Entrado al punto Apresuradamente A donde estaba El rey Le pidió Quiero que ahora mismo Medez En una bandeja La cabeza De Juan el Bautista El rey Se llenó De tristeza Pero no quiso Desairar La causa Del juramento Y de los comensales Y al instante Mandó el rey A uno de su guardia Con orden De traerle La cabeza De Juan Se fue Y le decapitó En la cárcel Y lo trajo La cabeza En una bandeja Y se la dio A la muchacha Y la muchacha Se la dio A su madre Al enterarse Sus discípulos Vinieron a recoger El cadáver Y le dieron Sepultura Los apóstoles Se reunieron Con Jesús Y le contaron Todo lo que habían Hecho Y lo que habían Enseñado El entonces Les dice Vení también Vosotros Aparte A un lugar Solitario Para descansar Un poco Pues los que Iban y venían Eran muchos Y no les quedaba Tiempo Ni para comer Y se fueron En la barca Aparte A un lugar Solitario Pero les vieron Marcharse Y muchos Cayeron en cuenta Y fueron allá Corriendo a pie De todas las ciudades Llegaron antes Que ellos Y al desembarcar Este es nuestro texto Estudio Y al desembarcar Vio mucha gente Sintió compasión Bueno ¿Qué es lo que vemos Primero? Primero es Jesús Manda a sus discípulos De dos en dos Y mientras Están ellos Se da Esta situación De La narración De Herodes Y de Juan el Bautista Termina la narración De la muerte De Juan el Bautista Los discípulos Llegan Jesús les dice ¿Saben qué? Mucha es la chamba Vamos a descansar Los tomó en la barca Y se fueron Mucha gente Se dio cuenta Corre Y lo están esperando De muchas ciudades Y por eso dice Nuestro texto Y al desembarcar Vio mucha gente Sintió compasión De ellos Pues estaban como ovejas Que no tienen pastor Y se puso a enseñarle Muchas cosas Entonces Nuestro texto Tiene como antecedente El envío De los apóstoles Con La misión De ir de dos en dos Se da la narración De Juan La muerte de Juan Regresan Jesús se los lleva Aparte En una barca La gente se da cuenta Salen corriendo Y lo esperan ¿Qué hace Jesús? Se pone a enseñarles Y después Sigue nuestro texto Dice Era ya Versículo 35 Era ya Una hora muy avanzada Cuando se les acercaron Sus discípulos Se le dijeron El lugar está Deshabitado Y ya es hora avanzada Despídelos Para que vayan A las aldeas Y pueblos del contorno A comprarse de comer Él les contestó Dadles vosotros De comer Ellos le dicen Vamos nosotros A comprar doscientos denarios De pan Para darles de comer Él les dice ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver Después de haber Cercio dado Le dicen Cinco y dos peces Entonces Les mandó Que se acomodaran Todos por grupos Sobre la verde hierba Y se acomodaron Por grupos De cien y de cincuenta Y tomando los cinco panes Y los dos peces Se levantaron Y levantando los ojos Al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y los iba dando A los discípulos Para que se los fueran Sirviendo También repartió Entre todos Los dos peces Comieron todos Y se saciaron Y recogieron las sobras Doce canastos llenos Y también de los dos peces Los que comieron Los panes Fueron cinco mil hombres Hasta aquí nuestro texto Ahora vamos a ver Que se encuentra Después de nuestro texto Versículo 45 Inmediatamente Obligó a sus discípulos A subir a la barca Y al ir por delante Hacia Bethsaida Mientras él Despedía a la gente Después de despedirse De ellos Se fue al monte Aoral Al atardecer Estaba la barca En medio del mar Y él Solo En tierra Viendo que ellos Se fatigaban Remando Pues el viento Les era contrario A eso de la cuarta Vigilia de la noche Viene hacia ellos Caminando sobre el mar Y quería pasarles De largo Pero ellos Viéndole caminar Sobre el mar Creyendo Que eran un fantasma Y se pusieron a gritar Pues todos Le habían visto Y estaban turbados Pero él Al instante Les habló Diciéndoles Ánimo Que soy yo No temáis Subió entonces Junto a ellos A la barca Y amainó el viento Y quedaron en su interior Completamente estupefactos Pues no habían entendido Lo de los panes Sino que su mente Estaba embotada Y luego dice Termina la travesía Llegaron a tierra En Genezaret Y Atrancaro Ahí le vamos a dejar Entonces ¿Qué es lo que vemos? Texto en el contexto Hay continuidad Tema Pues si Tiene una continuidad De la temática Jesús envió A sus discípulos Regresan Quiere que descansen Y se da esta dinámica De la gente Se pone a enseñarlos Y hay mucho Después Terminando Nuestro texto Jesús Los despide A los discípulos Váyanse en la barca Despide a la gente Y él se quedó Orando Entonces ¿Hay continuidad de tiempo? Sí No hay una interrupción De día Es una continuidad De tiempo Es una continuidad Del lugar Sí Aunque cambia De lugar Pero es la misma Circunstancia Personajes Los mismos Y la temática Bueno En la primera Pues envió Jesús A los discípulos A caminar A predicar A enseñar A enseñar Y hacer milagros Jesús Está con sus discípulos Y le está enseñando A la gente Y hace el milagro De la multiplicación Después Jesús otra vez Manda a sus discípulos Está con la gente Los despide Y hace otro milagro Entonces enseñanza Milagro Enseñanza Milagro Temática Tema Es el mismo O es continuidad El lugar es el mismo Y personajes Los mismos Entonces nos ayuda A ubicar nuestro texto En el contexto Muy bien Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de ver De qué se trata Esta temática Nuestro versículo Empieza En el 34 Y si ustedes Se dan cuenta En los que tienen Biblia de Jerusalén No hay Ni una Sola Nota Al pie de página Ni tampoco Más que una cita Bíblica Pero Nuestro texto Está dentro De lo que se llama Una pericopa Arriba Que dice el texto Primera multiplicación De los panes Y vemos Varias citas Bíblicas Que se llaman Textos Paralelos Vamos a ver Cómo nos lo presenta Mateo Lucas Y Juan Esta misma narración Vamos a ver Mateo 14 13 Al 21 Mateo 14 13 Al 21 Mateo 14 13 Al 21 Y tiene la pericopa La primera Multiplicación De los panes Vamos a leer Dice Al oír Jesús Se retiró De allí En una barca Aparte Y a un lugar Solitario En cuanto lo supieron Las gentes Le siguieron a pie De las ciudades Al desembarcar Vio mucha gente Sintió compasión De ellos Y curó A sus enfermos Al atardecer Se le acercaron Los discípulos Diciendo El lugar Está deshabitado Y la hora Es ya pasada Despide pues A la gente Para que vayan A los pueblos Y se compren comida Mas Jesús Les dijo No tienen por qué Marcharse Darles vosotros De comer Dícenle ellos No tenemos aquí Más que cinco panes Y dos peces Él dijo Traedmelos acá Y ordenó A la gente Reclinarse Sobre la hierba Tomó Luego los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos Al cielo Pronunció la bendición Y partiéndolos Dio los panes A los discípulos Y los discípulos A la gente Comieron todos Y se saciaron Y recogieron De los trozos Sobrantes Doce canastos llenos Y los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar mujeres Y niños Si se dan cuenta Hay una cuestión De también La pericopa anterior También es muerte Del bautista Nuestro texto Entonces Mateo y Marcos Tienen como antecedente La muerte del bautista Y después Viene la multiplicación Y cuando llega Esta situación Aquí a diferencia De Marcos Mateo Está haciendo Alusión De que cuando Jesús oyó Que había sido Asesinado Juan el bautista Se va aparte Aquí En Marcos Nuestro texto Estudio Es después De que Jesús Había mandado A sus discípulos A predicar Y regresaron Y se fueron aparte A descansar Pero al final De cuentas La dinámica Es la misma Bueno En Mateo Mateo Jesús Le presenta Que son los discípulos Que les dijeron Que tenía que Despedirlos También en Marcos Pero Jesús Les dice Que este Él Ellos le den De comer No tenemos Y es cuando Se da la multiplicación Entonces Más o menos Encontramos lo mismo Vamos ahora A Lucas 9 12 Digo Lucas 9 10 27 Lucas 9 10 Al 27 Lucas 9 10 Al 27 Permítanme 9 10 Al 27 27 Al 27 Está muy largo Ok Vamos a ver Dice La perícopa Empieza Vuelta de los apóstoles En multiplicación De los panes Aquí Lucas También En el versículo En el capítulo 9 Empieza Con misión De los 12 Quiere decir Que también Está El envío De los discípulos ¿Sí? Para irse De dos en dos Luego Este Se da Aquí no narran La muerte De Judas Digo De Juan el Bautista Pero sí se habla De que era El tetrarca Herodes Se enteró De lo que estaba pasando Y Dice que es Juan el Bautista Que ha resucitado Pero no nos narra Al menos aquí En esta No nos narra La La muerte De Juan el Bautista Pero Vamos a ver Cómo no presentan La multiplicación De los panes Cuando los apóstoles Regresaron Le contaron Cuanto habían hecho Que es lo mismo Que encontramos En Marcos Y él Tomándolos consigo Se retiró Aparte Hacia una ciudad Llamada Bethsaida Pero la gente Lo supo Y le siguieron Él los acogía Les hablaba Del reino Y curaba A los que tenían Necesidad De ser curados Pero el día Había comenzado A declinar Y acercándose Los doce Le dijeron Despide a la gente Para que vayan A los pueblos Y aldeas Del contorno Y busquen Alojamiento Y comida Porque aquí estamos En un lugar Deshabitado Él les dijo Dadles vosotros De comer Pero ellos respondieron No tenemos Más que cinco panes Y dos peces A no ser Que vayamos nosotros A comprar alimento Para toda esta gente Pues había como Cinco mil hombres Él dijo a sus discípulos Haced que se acomoden Por grupos De unos cincuenta Lo hicieron así Y acomodaron a todos Tomó entonces Los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos Al cielo Pronunció sobre ellos La bendición Los partió Y los iba dando A los discípulos Para que los fueran Sirviendo a la gente Comieron todos Hasta saciarse Se recogieron Los trozos Que les habían sobrado Doce Canastos Hasta ahí ¿Le vamos a dejar? No nos vamos a ir todo Porque si no Nos salimos del texto Entonces Ya vimos Cómo nos lo presenta Mateo Cómo nos lo presenta Juan Digo Marcos Digo Lucas Y ahora vamos a ver Cómo nos lo presenta Juan Juan 6 Del 1 al 13 Evangelio de San Juan 6 1 Al 13 6 1 Al 13 Aquí Si se dan cuenta Si vemos el capítulo 5 Nos habla de la curación De un enfermo En la piscina De Betesda Y el discurso De la obra del hijo Aquí no Aparentemente No hay Ni envío de los apóstoles Ni mucho menos Simplemente empieza Con la multiplicación De los panes Vamos a ver Cómo nos lo narra San Juan Después de esto Se fue Jesús A la otra ribera Del mar de Galilea El de Tiberiades Y mucha gente Le seguía Porque veían Los signos Que realizaba En los enfermos Subió Jesús Al monte Y se sentó allí En compañía De sus discípulos Estaba próxima A la pascua La fiesta De los judíos Al levantarse Jesús Los ojos Y ver Que venía Hacia él Mucha gente Dice Felipe ¿De dónde Procuraremos panes Para que coman estos? Se lo decía Para probarle Porque él sabía Lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios De pan no basta Para que cada uno Tome un poco Le dice uno De sus discípulos Andrés El hermano De Simón Pedro Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y dos peces ¿Pero qué es esto Para tantos? Dijo Jesús Haced que se recueste La gente Había en el lugar Mucha hierba Se recostaron Pues los hombres En número De unos cinco mil Tomó entonces Jesús Los panes Y después de dar Gracias Los repartió Entre los que estaban Recostados Y lo mismo Los peces Todo lo que quisieron Cuando se sacieron Dice a sus discípulos Recoger los trozos Sobrantes Para que nada Se pierda Los recogieron Pues y llenaron Doce canastos Con los trozos De los cinco panes De cebada Que sobraron A los que les habían comido Al ver la gente El signo Que había realizado Decía Este es verdaderamente El profeta Que iba a venir Al mundo Sabiendo Jesús Que intentaban Venir a tomarle Por la fuerza Para hacerle rey Yuyo De nuevo Al monte Él solo Si se dan cuenta Juan lo narra Muy diferente Aquí Juan La participación De dos apóstoles Primero a Felipe Que le pregunta Luego a Andrés Que es el que dice Y después Se da la multiplicación Y aquí Juan le agrega Que querían Ya nombrarlo rey Que la gente Se da cuenta Del signo Y lo Quieren nombrarlo rey Los otros dos Apóstoles Digo los otros Dos evangelistas Tres evangelistas Que narran Este mismo pasaje No nos hacen referencia A eso Esto nos ayuda A entender Un poquito Nuestro texto Si O sea Lo que estamos haciendo Es tratar de entender El texto En el contexto Vámonos A nuestro texto De estudio Que es Perdí Por no poner Mi separador Marcos 6 34 Al 44 Entonces Dicho esto Vámonos ahora A Lo que es Versículo Por versículo De nuestro texto De estudio Marcos 8 Mateo Mateo 8 1 al 10 Ah perdón Marcos Marcos 8 Del 1 al 10 A que se refiere Ah Si cierto Aquí Marcos Tiene Una segunda Multiplicación De los panes Si cierto Vamos a ver Como nos lo refiere Dice Capítulo 8 Versos del 1 al 10 Por aquellos días Habiendo de nuevo Mucha gente Y no teniendo Que comer Llama Jesús A sus discípulos Y les dice Siento compasión De esta gente Porque ya Tres días Que permanecen Conmigo Y no tienen Que comer Si los despuido En ayudas A sus casas Desfallecerán En el camino Y algunos de ellos Han venido De lejos Sus discípulos Le respondieron Como podrás Alguien saciar De pan A estos Aquí en el desierto Él les preguntaba Cuantos panes Tenéis Ellos le respondieron Siete Entonces Él mandó A la gente Acomodarse Sobre la tierra Y tomando Los siete panes Y dando gracias Los partió E iba dándolos A sus discípulos Para que los sirvieran Y ellos Le sirvieron A la gente Tenían También Unos pocos Pececillos Y pronunciando La bendición Sobre ellos Mandó Que también Los sirvieran Comieron Y se saciaron Y recogieron De los trozos Sobrantes Siete puertas Fueron unos Cuatro mil Y Jesús Los despidió Subió a continuación A la barca Con sus discípulos Y se fue A la religión A la región De Dalmanuta Muy bien Entonces vemos La misma dinámica Jesús se compadece Están No los quiere despedir Este Solos Y dice Aquí dice Refiere que son Tres días En las otras Nos refiere que Estaba dando enseñanza Y que ya se había Hecho noche Entonces Diferentes narraciones Pero con una misma enseñanza Recuerden que la Biblia No tiene que ser Un dato histórico Como tal En cuanto a Precisión histórica Geográfica Biográfica No es un libro De ciencia No es un libro De matemáticas Es un libro Que nos va a dar La verdad ¿Qué verdad? La verdad salvífica Eso es lo que estamos aprendiendo Entonces Vamos ahora Versículo Por versículo Dice Y al desembarcar Vio mucha gente Sintió compasión De ellos Pues estaban Como ovejas Que no tienen Pastor Y se puso A enseñarles Muchas cosas Aquí tenemos Una cita Mateo 9 36 Vamos a ver Que nos dice Mateo 9 36 Vamos a buscarlo Y dice así Y al ver A la muchedumbre Sintió compasión De ella Porque estaban Vejados Y abatidos Como ovejas Que no tienen Pastor Ok Entonces Es una acción Frecuente En Jesús De ver a la gente Con esa necesidad Con esa carencia De que No tienen Pastor El pastor El pastor Es el que guía El pastor Es el que va al frente El pastor Es el que muestra El camino Y obviamente Por eso Enseña Si se dan cuenta La alimentación Es después El milagro Es después Lo primero Es la enseñanza Es la enseñanza Y a veces Podemos nosotros Caer en una acción De estar queriendo Dar a la gente Que no es malo Pero tiene que ir Primero Enseñanza Porque Podemos hacer La caridad Pero De que sirve Si no van a conocer A quien Y por quien Se les está dando La caridad La enseñanza Es fundamental Es parte De la evangelización Es parte De este proceso A la hora De hacer caridad Nosotros Como católicos No estamos Obligando Estamos Enseñando A través de las obras Por quien lo hacemos Para quien lo hacemos Si Y esto va a ser Muy muy importante Ok Versículo 34 Versículo 35 Era ya Una hora muy avanzada Cuando se le acercaron Sus discípulos Y le dijeron El lugar está deshabitado Y ya es hora Avanzada Bueno Se entiende Recuerden que estamos Contestando la pregunta Que dice El texto Ahorita no estamos Meditando No estamos Haciendo oración Simplemente De tratar De entender El texto Despidiendo Para Despídelos Para que vayan A las aldeas Y pueblos Del contorno A comprarse De comer Creo que está claro Versículo 37 Él les contestó Dadles vosotros De comer Ellos le dicen Vamos nosotros A comprar Doscientos denarios De pan Para darles De comer Se entiende Versículo 38 Él les dice Cuántos panes Tenéis Y de haber Después de haber Cesar Se orado Les dicen Cinco Y dos Peces Hasta ahorita Creo que todo Está claro Entonces les mandó Que se acomodaran Todos por grupos Sobre la verde Hierba Los tres evangelistas Mencionan En las tres Narraciones La hierba Aquí Marcos Hace hincapié Que es verde Si Y es Muy Enfático En eso Y se acomodaron Por grupos De cien Y de cincuenta Los demás Solamente Juan dice Que es Jesús Quien les dice Que se acomoden En grupos De cincuenta Y tomando Los panes Y los dos peces Y levantando Los ojos Al cielo Pronunció La bendición Partió los panes Los iba dando A los discípulos Para que se los Fueran sirviendo También repartió Entre todos Los dos peces Otra vez Jesús Hace un gesto De agradecimiento Una oración Al padre Parte el pan Y reparte Los peces Comieron todos Y se saciaron Una señal De la abundancia De la palabra La abundancia De Dios En nuestras vidas Y dice Y los que comieron Los panes Fueron Cinco mil hombres Muy bien Hasta aquí Sería nuestro Tratar de entender Que dice el texto Si nos damos ahora En la meditación Que me dice a mí El texto Bueno Aquí pudiéramos Obviamente Aquí es personal Desde mi situación Como estoy Casado Soltero Hombre Mujer Persona De la tercera edad Adulto Joven Adolescente Niño Sano Enfermo Solo Acompañado Casado Abandonado Viudo Viudo Divorciado No sé Soltero Con problemas Sin problemas Bueno Todas estas realidades Dios me está hablando Ok Entonces ¿Qué me dice a mí El texto? ¿Qué es lo que el Señor Quiere darme a entender? Vimos La importancia De la enseñanza Vimos la importancia De hecho Los tres Tres evangelistas Mencionan Que Después de haberlos Enviado A enseñar Ellos Se apartan O ellos Se encuentran Con la multitud Y Jesús Antes de hacer el milagro Otra vez Pone a enseñar Se pone a enseñar Se hace tarde Y el Señor Empieza Lo primero es Alimentar el alma Lo primero es Enseñarles Sobre el amor de Dios Lo que es el proyecto de Dios Y después viene la caridad Después viene el milagro Después viene la atención Esto obviamente Pues nosotros Entre comillas Lo hacemos Un ejemplo Antes de comer Damos gracias Y esto es una Enseñanza Que debemos nosotros Practicar siempre Y después de comer También dar gracias Y sería Hermoso que sea El papá Aunque se turnan ¿No? Pero ¿Quién es el que trae el pan? El papá y la mamá Y dan gracias a Dios Por esto Que bueno que los hijos Aprendan también A dar gracias Hacer esa oración También cuando tenemos algo Cuando realizamos algo Siempre dar gracias En ese sentido Porque es necesario entender Es necesario comprender Que todo viene de Dios Y cuando nosotros Somos agradecidos Dios multiplica Dios multiplica Que Dios no abandona A los que son instruidos A los que se dejan guiar Por él Por eso es importante Entender Que es O como a mí En lo personal A cada uno de ustedes El Señor nos está hablando Eres una persona Que te dejas instruir Que te dejas enseñar Que estás atento A lo que el Señor Te dice Y esto lo haces tú Enseñas a los demás Compartes Lo que es La palabra de Dios Compartes lo que es La enseñanza de Dios Para después Hacer las maravillas Si es la voluntad de Dios O lo que tengo que hacer Por amor a Dios Porque es Ver la necesidad Ver la caridad Esto es otro de los elementos A meditar Yo puedo ver la caridad Yo puedo ver la necesidad De la gente Veo que no tienen Veo que están Carentes Veo que tienen Un problema Pero Siempre nosotros Tenemos que ser Personas En oración Personas Agradecidas Y personas Que enseñemos Pero primero Tenemos también que Ser enseñados Esto lo vivimos En la Santa Misa En la Santa Misa Tenemos los elementos De la acción de gracias Tenemos los elementos De la enseñanza Y después tenemos Los elementos Del alimento Que es la Eucaristía También la palabra Pero que es lo que pasa Muchas veces nosotros No entendemos La importancia De la enseñanza Para que Después de nosotros Somos enviados También como los apóstoles A enseñar Y ayudar A enseñar Y ayudar Son dos partes Importantes En la vida De un buen cristiano La enseñanza De lo que creemos La enseñanza De por quien lo hacemos Y obviamente Ya la caridad misma La ayuda Al prójimo Aquel que está necesitado Aquel que Está en un problema Que puede ser Un problema De comida Puede ser Un problema De este ¿Cómo se llama? De enfermedad Puede ser Un problema No sé Emocional De que escuches De que dialogues Con la persona Para que encuentre Pues esta solución O esta situación De ayuda Esto sería Para que cada uno En lo personal ¿Qué es lo que te dice? Esto es una orientación A lo mejor Algunos les dijo Otra cosa La palabra de Dios Luego la oración La oración es ¿Qué me hace decir A mí el Señor? ¿Qué es lo que me hace decir? Me hace decir Señor Quiero aprender O sea Tomar una acción Porque también es O sea En la oración Es que me hace decir Que podría llevarme A la contemplación Ver como Yo no estoy actuando O yo no estoy Preocupándome O estoy haciendo La caridad Sin la enseñanza Sin el conocimiento O sea Yo puedo hacer algo Pero no lo estoy haciendo Desde el conocimiento De mi fe Desde el conocimiento Lo hago motivado Porque me gusta Porque siento bonito Porque Pues me invitaron Se siente bien Pobrecitos Hay que ayudarlos Y está bien No estoy diciendo Que eso sea malo Pero es incompleto Entonces ¿A qué me motiva? ¿A qué me hace? ¿A qué compromiso? ¿Qué acción voy a tomar yo? Como cristiano Desde la palabra de Dios Perdón Que se me ha enseñado Que se me ha proclamado Entonces La oración ¿Qué me hace decir? Contemplo La contemplación Que es ¿Cómo está mi vida? Es Una Enseñanza Que yo procuro tener Porque Luego también me ha tocado Gente que se ha dejado Alejado del Catolicismo Porque dicen Que En la iglesia No le enseñan Que en la iglesia católica No enseñan No es que sí enseñan Lo que pasa es que No te ha interesado aprender No has descubierto No has buscado la enseñanza O simplemente Has ido a misa Y no pones atención Porque ahí está La enseñanza básica Y fundamental Que es la palabra de Dios Y lo que el sacerdote Y lo que el sacerdote En su humilidad Pudiera explicarnos Pero la enseñanza Está ahí Luego viene El alimento El pan Que representa Obviamente En el evangelio Pues el alimento Del cuerpo Pero nosotros Recibimos el alimento Del cuerpo El pan eucarístico Pero también Del alma Para que yo pueda salir También enseñar Y ayudarles A los demás Pero no solamente Es una ayuda Es darles a Cristo En mi ayuda Yo voy a dar a Cristo Cada vez que yo ayudo a alguien Porque enseño Con palabras O con obras Por quien lo estoy haciendo Y para quien lo estoy haciendo Entonces ¿Qué me dice a mí? Contemplar Mi realidad Desde el proyecto de Dios Y en pasos concretos El compromiso A que me invita Que es lo que yo Tendría que realizar Para hacer Esta tarea Tan importante De la evangelización Espero que haya servido Que les haya ayudado En este Pues crecimiento Esto es lo que En misa Si ya asistieron Es lo que oyeron O es lo que van a oír Si es que van a asistir A misa A las 12 Tendremos aquí En Montemaría Se transmitirá Dios mediante Para que ustedes Participen Esto fue la lectura De Marcos Capítulo 6 Versículo 34 Al 44 Ojalá que Pues esto Les dé hambre Les dé un hambre De la palabra De Dios Y ustedes Vayan aprendiendo Cada día más De esta tarea Tan importante De ser cristiano Y no dejarnos Alimentar De otra cosa Que no sea La voluntad de Dios La La acción De Dios En nosotros Que tengamos Esta hambre Para que Podamos nosotros Dar de comer Cuando yo hago caridad De cualquier tipo Estoy dando De comer De comer A Cristo Estoy dando De comer A Cristo Claro No estoy dando Yo la comunión Pero si Tengo que dar A comer A Cristo Cuando ayudo Cuando escucho Cuando asisto Cuando hago Una caridad Porque si no Me estoy dando De comer A mí mismo Oye Que bueno soy Y luego Por eso Les da Diarrea espiritual O diarrea mental Porque no Les estoy dando El verdadero Alimento Que es Cristo A través De la caridad Pues aquí Le dejamos Espero que esto Nos haya servido Aquí yo me despido Hago una oración Hacemos una pausa Y después vamos A regresar La siguiente hora De familia en familia Que el Señor Les bendiga Y les proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen estos cuerpos Enfermos Y que tu cuerpo Puro y sano Transformes tus cuerpos Débiles Y que una vida Sana y vigorosa Palpite dentro De ellos Amén La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Recuerden Dios es amor Y te ama Creer Celebrar Y vivir tu fe Es el reto De hoy Misterio de fe